¿Qué esfuerzo hiciste para venir a Tijuana? El dinero, dejar a mi familia con tal de venir a apoyar a la fiera Fueron aproximadamente como unos 6 mil, 7 mil pesos ¿Cuándo te viniste de Tijuana? De hecho hoy, acabo de llegar a las 6 de la mañana Tengo 18 años en Tijuana, pero eso no me impide sentir los colores Yo salgo con mi playera bien orgulloso, cada 8 días gane o pierda a Tijuana Y me dicen, no tienes miedo, ¿por qué voy a tener miedo? O sea, mis colores, yo los defiendo a muerte ¿En la empresa que le dijeron donde trabaja, le van a respetar el puesto o qué? Sí, pues me dieron permiso con tal de ir en vacaciones a trabajar Pero pues sí, es que igual ellos me entienden que León es parte de mí Y me dijeron, vais a ver la final, adelante, simplemente Cientos de aficionados se volcaron a las taquillas del estadio este martes Para adquirir sus boletos para la final de ida entre León y América Esto fue lo que nos dijeron De la puerta 10, compré 9 Entonces fueron, digamos casi 4 mil, 5 mil pesos ¿Qué representa por ustedes este gasto? ¿Es mucho el dinero? Muchas veces dejan de comprar o de comer incluso para comprar los boletos ¿Ustedes en su caso, qué sacrificaron para comprar los boletos? Pues puros préstamos, puros préstamos para poderlos pagar después Pero pues ya siempre hemos venido, ni modo de que en esta ocasión no vengamos ¿Vale la pena el gasto? Sí, sí lo vale Todos sacrificamos un poquito del sueldo para comprar los boletos Pues que le echen ganas, que estamos con ellos Ganen o pierdan, de todos modos la afición, los seguimos apoyando Para am.com.mx, reportó Jorge Andrade ¡Gracias!